Nosotros aquí tenemos citados aproximadamente entre 120 a 130 citas aquí, pero también los centros de salud están tomando muestras. Tenemos otro módulo en coordinación con la presidencia municipal y otro que está instalado en Ramos Arispe, en el DIF de Ramos Arispe también. Entonces ya juntando entre todas las muestras de los módulos que tenemos y los centros de salud, se están realizando aproximadamente entre 250 y 280 pruebas diarias. Las personas que tienen síntomas, ellos se comunican al 911. De ahí un médico le hace un interrogatorio y le hace una videollamada para ver su estado de salud y ya nosotros nos comunicamos con ellos para hacer una cita, que vengan aquí al drive-thru o de acuerdo a sus síntomas acudimos nosotros a domicilio a valorarlo. Gracias. 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 Gracias.